¡Suscríbete al canal! Ya me estoy poniendo guapo, esta cara de verga. Ponle atención a la chava y no a nosotros. Me se me han mequistado, gracias por suscríbete al canal. Te prometo que algún día te llevaré uno, patrón C de Coahuila. Pero un día no muy lejano nos veremos para que quede bien servido. Gracias, hermano. A ver, traigo comida. ¿Quién quiere comida? Voy para allá para la base por comida, se agradece. ¿Dónde estás? Te la llevo. Estoy hacia la izquierda de la base. Si va saliendo de la base, a la izquierda. Estoy aquí en la carretera talando árboles. ¡Listo, mergad, güey! Yo voy por madera y otra vez. ¿No hay palmadera, por cierto? ¿O no vale la pena que haya por madera? Sí, papi, todavía. Dale, dale, dale. Pues ya estoy sacando yo con el alca, güey. ¡Más, güey! ¡Más, güey! ¡Más a la verga! Vamos a ir tú y yo, Tumtum. A farmear cosas. A ver, mapache, no te muevas. Va, va, va. Ah, dice que está hasta la verga de cosas que inventario. Sí, ya sé, güey. Oye, las cosas que compré no son blooprins, padre. Son cosas... Tal cual. Todas random. Ok. Ponlas en el maletero de este carro, si quieres, güey. No puedo hacer nada. Aquí en este. Para darte tus benditas, güey. Está cerrado, padre. Está cerrado. Ah, pero... Ya, güey. Sí, güey. Es que no nos pudieron haber matado ahí, güey. Ya te iba a quedar sin plomas. Se los casi... Ah, perdón, perdón, güey. Se le piqué sin querer. Ah, güey. Pues no quieres, ¿no? No, no. Sorry, güey. ¿No tienes arma? Para que jalen los pichis médicos, los caros de mi mente, pe. Eh, güey. Güey, estamos en la entrada de la ciudad, güey. No nos pueden estar ahí, güey. Yo no les disparé por lo mismo. Ya te liberaste para darte los vendas, güey. A ver, a ver, a ver. Ahí voy, 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 voy. Ya, padre. Ya, 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 ya. Ahí te va. Gracias. Gracias, güey. El name. No puedes comprar el de Street Merch, mi estimado vicio Voy a dejar si ahorita viene, cabrón A moverme el pinche de la cochera ¿Alguien más quiere comida? Yo mi rey ¿Y agua? Dame güero, 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 dame ¿También quieres agua? Algunos testes mecánicos, solamente Tyler ¿Cuántas carnitas, cinco? Yo mi rey, no más ¿Las que quieres? Ya, te di cinco carnes y cinco aguas Con eso, gracias Con todo, ¿tú quieres comida también? Pinche salomé de paz de verga, güey Ya ni juega con nosotros, güey Juega con puro español, ya Dile hostia, chaval Se españolizó Con todo, ¿tú quieres comida? No, 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 no lo he visto Vi que Ya estoy dejando el pantalón Están haciendo varias cosas Pero no he visto nada de eso, güey Si tienen un videíto o algo así Estaría padre Porque esa madre se abrió Estoy acomodando toda esa mierda Que tenemos en el inventario, güey Estoy poniendo mochilas Entonces si viene una pistola al lado Y una mochila al lado Ahí va a haber pistolas, güey Si viene un chaleco al lado Y una mochila adentro Adentro la mochila va a haber chalecos Abrió mucho el espacio, güey Mochila con objeto al lado Es ese objeto lo que va a tener dentro, güey Sí, ahorita la vuelves a meter donde va y ya ¿What? Tú no toques nada de ahí, Tom Tom Es una técnica anti-raideos Que nos pasó Ferrusca Viene de la NASA En forma de poder lo que sea Hay un Gente que ya creó el mapa de Ross De Cod ¡Ah! De Ross de Cod, güey Yo pensé que el juego iba a la verga Si es mejor que en el propio Cod No mames Qué loco Darling, Darth De momento No tarda en cambiar Pero de momento Todavía no hemos visto nada de eso, güey Pues empiecen a hacer cosas, gente ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre, güey? ¿Qué estaría bueno hacer ahí? Pagamos Pagamos Por una Una programación de algo Ahí Vámonos De la verga Lo estoy viendo a todos, güey Todos parados Sin hacer nada Estaría padre hacer algo ¿Y mi carro, güey? Cuando Canberra Y hice, güey, trabajando O no Está acá trabajando O picando piedra Como pinche bobe Los que están aquí en la base, güey Todos parados, güey Así sin hacer nada Llevas Llevas máscaras de sobra, Ferrusca Tengo una nada más, padre No, vamos a ir a la ciudad Tengo de comer todos, güey Están parados Yo ando esperando Porque pedí que nos cambiaran La... El garage, güey ¿Qué se llevó? ¿Mi carro, güey? ¿O no? No, güey Me va acomodando unas mierdas Pero no sé si lo guardé O sí Ya, mero ¿Tora, dame de comer, porfa? Va, report No, pues ya abrí ticket, güey No más que no hay administrador Tiene que ser Magisius O... Quino Yo no ando haciendo rol, Krikri O sea, entré a este server Precisamente porque no es de rol Hay gente que rolea Pero yo no más roleo Balazos A la verga Voy a quitar mi carro de ahí, güey El que se llevó el carro de aquí Me lo puede pasar para... Para sacar mi mochila Nada más Quiero usarlo ahorita La pinche... Dora, Dora la rateadora Ya la tenía, Dora Se llevó Pinche Dora Tiene que verga Yo estoy aquí con tu Tú dándole de comer, güey Puto ladrón O sea, pinche Dora Es bien ladrón Mamá, mamá, mamá No te estoy dando de comer, güey Díez cuatro, díez cuatro Este agua también, ¿vea? Uy, acaba de llegar Un pinche billetudo al canal, papá No, 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 no Gracias, mi estimado Mastercard y Visa jalan a nivel mundial O sea, si te No sé, estás en Banamex Tienes una tarjeta Banamex Que es Mastercard y Visa y te depositan ahí Tú puedes ir a los cajeros de allá que son Mastercard y Visa Y sacas tu dinero No amor Fácil y sencillo Ya estoy perro, ya estoy perro Jálale perro, jálale la verga Se me acaba el tiempo, GG Worldplay Se queda todo lo que tengo adentro Vale, vale verga ¿Dónde está, güey? Hay para que le practiques, culero Un carro guardado y desapareció, ¿no saben qué pedo? A ver, se lo robaron Médico, ¿puedes venir tantito? Bueno ¡Doctor! ¿Tú verdad, Tom, Tom? ¿La verdad es que, Tom, perdimos todos los carros? Creo que me queda una, me queda una, creo Déjalo, ché No, 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 vamos en esta Pero es que va a venir una buena La puerta nueva, ahí voy para allá ¡Auxilio, doctor! ¿Tengo que más madera o el médico? Médico, necesitamos curar a Dora Ahí voy para allá, ahí voy para allá Ahí voy, emperguiza Ya, mi amor, ya la verga Ya estoy yendo yo Pero lo pueden reír como quiera Ahí va el otro médico, emperguiza, ya lo vi Espérate, que te reivan, güero Nosotros sí curamos, no como el seguro social, no se preocupen Eso, verga Muchas gracias Listo No, creo que no me pelaron a la verga La madre, gente Hay que tener nacionalidad española aquí, güey Para que vengan y te pelen Gracias Ah, no, ahí vienen, mira Justo dije y ya vienen Bailando Perro, Tuntum, ya se fueron Bueno, acerca, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ah, sí, quería cambiar el... Mi cochera está allá Pero vamos a hacer un cambio en la base Y quería ver si se podía poner aquí ¿Teníais nombre vosotros de grupo? Sí, somos... Espérame, yo no me acuerdo Ah, los soplanucas Vale, por ver si el garaje lo pusieron con ese nombre Ok, espera Ok ¿Está Puggy con vosotros? No, 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 no ¿No? Vale Oye, jefe Entonces quitamos las trocas del garajo, ¿qué? ¿Para que nos mamen, verga? Ahí está, está chicano Espérate, espérate Va, 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 va Más rápido los M2 Pero hay un límite también a lo que jalan los huevos y así Entonces por más que tengas un juego en un M2 no va a ir No, no lo veo por ese nombre, macho No, no sé qué nombre No, y no te sirve verlo allá? Me voy a mirar así por las coordenadas A ver dónde lo tenéis ¿Cuál es el de para sacar el vehículo? Aquí, 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 aquí Voy a mirar por las coordenadas, a ver A ver O si no, pon otro Y cambiamos los carros Y ya cuando terminemos de cambiarlo Pues les aviso para que borren este Sí, va a ser lo mejor Porque es que no lo encuentro por el nombre Sí, sin problema Sacar los coches que tengáis en este Os pongo yo uno nuevo Y luego ya me encargo yo de borrar este Ok Solo podemos dejar un kit en el aterradero, güey Así que dejen la mejora Bueno, o sea, dejen un arma Ah, nada más que no están todos aquí Si quieres, este Pon el otro Y ya nada más acabamos Acá, mira Eh, si después de este ammunition Quieren ir en Berguís A aventarse un Aquí, por fin Un pinche La mamá de esa Una Petro Para intentar sacar más rifles Podríamos Intentar Como gusten Me quedan Yo creo que sí lo hacemos Quieren sacar de las lanchas Tenemos Tenemos los USBs Para elegirlo Por aquí mismo, ¿no? Podemos ir al Black Bullet Que nos lleve, ¿no? Lo asisté, güey Vale, dime el nombre Por favor, ¿qué es el grupo? Los Soplanucas Vale, pruébalo Yo también luteo, ¿no? Ferro, espera, espera Que yo aguanto Yo también luteo Perfecto Me meto, meto No, está cerrada, güey Está usada esta ya No me deja abrir ¿A ti sí? No, no, no No me deja No me deja Quiero otra, güey Él es boludo Vale, y ahora sácalo Y ya revería todo Vale Listo Listo Vale, pues ya me encargo yo De buscar el otro Avisa a la gente De que saquen los que tienen ahí Ok Y cuando estés Me dejo el ticket abierto, ¿vale? Cuando tengas todos los coches Me dices Dale ya Y yo lo borro yo, ¿vale? Ok, sale Muchas gracias Hasta luego Gente, en cuanto puedan Vengan a cambiar Vengan a cambiar Sus vehículos, porfa De garage Ah, ok Es que uno de menos Por el menos los cables Ahorita los medios Cuestan casi Lo único que lo sucede Es a la verga Pero, ¿cuál, güey? ¿Qué mal contestado? ¿Qué mal contestado? ¿Qué mal contestado? Ok, ok, ok ¿Cuál es el garage? Bueno, el de la Del fondo Sí, ese mero ¿Este acá? ¿Este es el bueno? Sí, güey Este mero Ya talé todos los árboles Ya no puedo talar más Tengo que esperar Que haga el reset Quiero calar el Esa madre de A buscar más, güey Conectarme y desconectarme, güey A ver si sí jala ¿A cada cuántos se refrescan? Debe haber un cooldown, ¿no? Sí, debe haber un cooldown Pero no sé cuál es Hay 900 más, güey Hágame 900 más Voy a ver si hay Por la otra zona, güey Agarré un tanque que tenías ahí adentro, ¿eh, Ferro? Yo cierro, yo cierro Yo cierro, yo cierro Ahorita te lo pongo de nuevo, güey Nada más para que quede yendo Bueno, ya que le cierro la barba Hay que... Hay que poner los probadores Según se va a agarrar carros En el ratito, güey Porque son los que sueltan los bidones Porque creo que ya Así no tenemos Igual podríamos echarnos una vuelta al casino, ¿no? A farmearle Al casino ¿Quién jugársela? Le damos, le damos ¿Por qué jugársela, güey? Hay 600 de madera ¿Alguien lo necesita? Ahí déjalos en el armario Señor constructor O sea, para los juegos El M2 es para sistemas operativos, hermano O si vas a... O si vas a meter cosas de edición Pendejadas, así, güey No vale la pena que lo uses en juego, güey A menos que te valga verga Y tengas mucha lana Y eres don billete, güey Pues dártelo, güey Así no hay más manera, güey O sea, pero el SSD basta para esa función Porque igual la velocidad de lectura También depende de tu procesador De tu memoria RAM O sea, de otras cosas Voy a aplicar lo de la desconectada Y la conectada, güey Oye, Taylor ¿Ya que tú estás ahí ¿Puedes arreglar un carro? Sí, güey Ok, pero espera Alca, está bien perguiado Nomás no lo vayas a decir Va, ¿Dónde está? Ya te lo di nuevecito, culo Eh, me cago a voltear Cerca de las antenas De ese mercado libre, no Que compu gamer Minche procesador, la tarjeta Y así, la fuente de poder El M2 de construcción de mi casa Llegas de mi moto con tu puta madre De la construcción ¿Qué onda, güey? Acabo de llegar ¿Qué onda? Ah, no, nada Qué pendejo Este No sé, pero un vergo No sé, como cinco mil, seis mil pesos Una mamada Pero es de dos teras Y tú no lo necesitas Es dos teras O sea, con quinientos gigas Estás bien Lo normal es este Sería Dos teras De ese CD Y Y A la hora de la prisión 500 gigas Hay un caminito De Aquí vienes Aquí vienes Allá adelante, güey Está la trocona Por esta calle Tyler, Tyler Pa' atrás Pa' atrás, verga Me molesta Que esté esa mamada Ahí, güey Vale, verga, güey ¿Te quedé igual? Yo creo que es Ah, mientras pintas o tatúas No, Manuel No, pinche celular, güey No, ni te compliques, cabrón ¿Puedes recuperar, por favor? Si no más haces eso Y tienes un buen celular Oye, que es toda la mierda, güey, no, mames Várate a jalar mejor Hijo de tu puta madre Ya voy ¿Y cómo, güey, voy a jalar? Si no tengo troca, güey Que chingo de rocas No ocupas Si te troca, mamá Eh, güey Estoy jalando, güey Mira, llévate esta Y llena de gota, por favor Yo te la dejo ahí Dale, dale, dale Ya arregló Aprovecha el boc Oh, el chido ya me perdí Dale un poche más Dale un poche más Dale un poche más Acaba de llegar un pinche Desde tu al canal Primero, lo primero El recién Ah, de hecho Déjenme ver si me contestaron Porque mandé por ahí Un correíto Suplicando Diciendo Eh Puede pasar un coniguito Para empezar el juego antes Pero igual No me contestaron Todavía No, sí A ver si me contestaron Oye Oye Ojo 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 Espérame 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 Me contestaron Güey Espérame 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 A juego, cabrón Creo que lo vamos a poder jugar Desde mañana, güey Oh, Dios me la buena, güey ¿Qué tal, güey? 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 Y la otra? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? y entonces la gente la luego la gente que tiene representante está de la verga porque representante no sabe los que están mucho en donde necesitaría que me paguen para para hacer un extremo algo así el highway y los representantes por lo que buscan a ganar dinero por las putas creo que yo estoy llegando se ve las putas se ve las putas referencia quiero ir aquí bueno sabe las putas así pero no está aquí no escucha mala radio la radio no vela la bala peluda ando por la policía creo web por la policía bienvenidos a la bala peluda no hay unos abajo pero no porque el vecino pero son vecinos pero este árbol tiene este árbol es común no puede hacer esto porque el señor no me diga eso claro pero este pero como va a poder estar en el zona vaya a la base de los enemigos a depostar pero yo me oyes dimitro que nuestra nuestra base no se vea para atrás no 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 vuelven a no se preocupe yo tengo una que hay algo especial que los hace crecer en corte en corte en corte ya está es mentira no no es justo la política que no te de mi pueblo. ¿Ves? Me estaba vacilando. Me ha hecho la leche de mi palo. Amor. Hola, hola. Eso es esta. Dimitro. Dimitro, tío, no seas guarno. No, para nada. Pues le estoy... ¿Cuando cortas el árbol, desaparece? Sí. A ver, pues entonces, Dimitro, fuera de bromas... No, Dimitro, no, no, no... En serio, Dimitro, te lo digo en serio. No se enfadiza nada. Yo estaba de bromas. No peles árboles, bro. No peles árboles en esta zona. Porque, coño, pues si vienen a... No, no, pero... No, de hecho, no. ¿Qué coño? No, 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 perita, perita. Tiene razón. Pela todos los árboles para que no se curra el enemigo. Sí, sí, es mejor. Los que se van a cubrir de fuera son el enemigo. Dimitro, todos los putos árboles fuera para... Bueno, en verdad, sí. En verdad, se puede cubrir. Todos los árboles, todo lo que quieran. Pero se pueden decidir. Pelo o no pelo. Pela, pela, Rey. Pélame esta, Rey. Échala, papá. Échame tu tronquito, tu ramita. Échame tu tronquito, Rey. ¿Cómo andás? Ahora voy, ahora voy, Gis. Ves entrando. Ustedes ya viven... Espérate, ya viven aquí adentro. Ahí está su base. Tú eres del equipo. ¿Tú eres del equipo de Zayn? Este, sí, sí, sí. ¿Dónde está Zayn? No, de Silver. Yo soy el equipo de Silver. Ah, de Silver. Vale, vale. Dale un abrazo a Silver de mi parte. Un besito de tu parte, entonces. Es nuestro médico, pero lo pueden matar. Buscar la falta ahora, güey. Bueno, continuemos, güey. La radionovela, güey. Bueno, pues así, güey, ¿no? Gasolinera, va, que no sé. En la iglesia, ¿se acuerdan de la iglesia? Ahí ando en la iglesia. Nuestra primera pelotera, ¿se acuerdan o no? Cerca de la entrada, chingamadera. Está el primer edificio grande. Ahí está la iglesia. ¡Tum, tum! Ya lo peleé. Ya se lo tronaron. Uy, ahora capaz que perdió su otro carro con chingos de cosas, ¿no? Amigos, ya reviví, ya reviví. Me retiro, me retiro, me retiro, me retiro. Están bols... Están bolsando el dog, güey. Cerrado para los insurgentes, para que no nos lo roben los insurgentes. Pero los paramilitares pueden coger gasolina de ahí, claro. Silvas usted al Falta 90. Bolsero, bien. Siempre y cuando dejéis la puerta cerrada. Y espérese que le voy a dar por las molestias. Pero este huele insurgente. Una pastilla. No, no, no estoy diciendo nada. A peste insurgente este perro. Y dejáis la puerta cerrada cuando cojáis gasolina, perfecto. Pero claro que podéis coger gasolina. Estamos compañeros. Ah, sí, nada más que iban a entrar ahorita en el garage. Posa la gasolina. Es que se ponen muy nerviosos, ¿no? Se lo tengas en cuenta. Sí, me echó la historia de la rata y los cables y mordidos y no sé qué. Yo no lo entendí ni verga, pero bueno, vámonos. Son muy jóvenes. Si queréis, ya sabéis, de ahí podéis coger gasolina siempre que queráis. Dejáis la puerta cerrada y ya está. Y si os tenéis que... El trapón. ¡Tagos! Ah, sabes, creo que también se necesita clavo de volver después de nuestra mamá. Jóvenes, les dijo. ¿Y no somos The Sim Dead? ¿No somos jóvenes? ¿Eh? Cuida tus palabras, mafaca. Cuida tus palabras, bitch. Que mira, que aquí tampoco... Aquí no hay niños, papi, ¿eh? Aquí no hay jovencitos tampoco. Ya pinches vatos peludos a la verga. Ya les pesa, cabrón. Ya, ya cuando saltan de dos, tres escalones ya dicen... Ay, güey, espérate, güey. ¿Eh? Ah, puto. Ya de repente te duelen las rodillitas cuando llevan mucho tiempo parado. Confirme, claro, güey. Ay, yo creo que ya, güey, puedo... ¿Cuánto tienes de madera, Germán? Yo creo que ya podemos continuar, güey, con la base. Ok. Tengo una idea, güey, aquí, güey. O sea, igual podríamos... No, no, pero no... ¿Qué pedo me sacaron esos vatos? Ay, lo de ese güey que... ¿Es trapo? Aguas. No, y luego me están hablando como en la casa de papel. Y yo dije, a la verga, ¿qué pedo? ¿Dónde está la casa de la moneda, tío? Y la verga. No, no, mames. No, no, no. El chaval. Corrido, chaval. No, chaval. Sí, sí, ya me lo sé para el siguiente. Así es. Hazles una señal antichaval. Así. No, no, no. Señal antichaval. Esa mamá. Oye, ¿ya cambiaste tus carros de aquí? Ya, güey. Nada más tenía ese. El otro no lo he encontrado. Yo sigo buscando. Ok. Protección a ti, chaval. Ok, vamos a darle aquí entonces... La maderuki, güey. ¿Dónde está, güey? Hijos de la verga, güey. ¿Qué haces tú afuera, cabrón? Ah, el ferrusca, güey. Ver, no, ah, Walter. Puta madre, güey. Bueno, creo que la tengo... Tengo... Y ahí se acabó su pinche... ¿Te dice que sigue agarrando madera o ya con eso que hay ahí? No, ya, ya, güey. Ya, con esto. Probablemente necesitemos más, pero de momento no. Ya pueden irse a morir y perder cosas. Eso, güey, eso es todo. Base de madera, güey. Y, eh, chat. ¿Cuál chat, güey? Recuperé... Recuperé todo lo que tenía, güey. O sea, sí fueron a campearnos por los E4, güey. Porque mi cuerpo estaba en donde los canjeé. Y ahí estaban todas mis cosas. Las 300 botellas de agua, mi SMG, los chalecos. Pero no los E4. No, es que los E4 los agarró Ferru. Mmm, por atascado. O sea, de que... No, no, no. A lo que voy es que... O sea, sí fueron a campearnos por los E4, güey. Porque si hubieran ido ellos a canjear, hubieran encontrado mis cosas justamente enfrente del güey. Y no habrá sido el tipo de stream sniping o algo así. O sea, es lo que digo. Porque, güey, no se llevaran las 300 botellas, güey. Los chalecos, la mochila, la SMG. Tenía balas de sniper. O sea, todo estaba... O sea, no entraron ni siquiera con el güey. Nada más se chingaron a Alferrosca y a Tum Tum por las E4 y ya se fueron. Ojo con eso, eh. Ojo con eso. Ya vengo, no tardo. ¿Qué, la verga con esta madre? No mames, ya me la sacaré, güey. Ya me peleé a la verga, güey. ¿Qué pedo con esta mamada, güey? Raza, ¿pueden sacar clip de esta madre? Porfa. Ah, no, aquí están. No, olvídenlo. No nos saquen clip. Ah, es que este es techo, güey. O sea, les decía. ¿Escuchan? Olvídenlo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Me mataron. ¿Y tú sabes? ¿Te salvaste? Ya sí, ya sí. ¿Qué estás diciendo, güeyito? Por favor, gente, en cuanto puedan, muevan sus carros del garaje de la casa. Lo van a quitar. Se van a perder. Ya vamos, ya vamos. Están pierde y pierde mamadas estas carros de Michotago. Es que pensé que esa era base, güey. Uno que está pensando en el ahorro, güey, para que no anden de pendejos acá, güey. Gaste y gaste, güey. No, ya va a llegar un pinche de todo el canal, patrón. ¿Vas a ir a la casa o a dónde vas a ir para ir a mover las carros? Bicho, Tyler, está lleno de trocas, el hijo de la verga. Me unbocho, pa' aquí, verga, quiero unbocho. Mételos en el otro garaje, Tyler, en el de allá, güey. Está pegado a la pared. No, me viaja, güey. No, me viaja, güey. Vente, vamos rápido, güey. Ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Esa me era mi rey, porfa. ¿Ahí quieres o qué? Pues es que aquí caben seis, güey. Que nos faltan vehículos. Están pierde y pierde. Seis, ¿dónde caben seis aquí, güey? Pues dice la raza que se caben seis. ¿Ya ves inteligencia? Están pendejos, nomás caben cinco, digo cuatro. Están pendejos, gente. Ya les pasé tu mensaje a inteligencia. Gracias, gracias. Ya comiste, de hecho, ¿no, cabrón? ¿Qué estás haciendo, loco? O te la voy a dejar en la casa, ¿no? Ah, bueno, vamos. Afirmativo, parejón. No, hombre, ese pinche médico, cállate los ojos, compadre. Anda así, está chingajalé. Ya sabes cómo es, güey. La más gastando hasta las horas del pinche que te ha pa' que se jaló el perro, gracia. Ya pa' que no lo desespañolicen pa' la siguiente serie. Esta es para echarle gota a los carros. No, no tengo, güey. De hecho, ya ni he visto bidones. ¿Quién tiene bidones, güey? ¡Hijo de la verga! ¿Cuántos vehículos tienes, güey? ¡Tazaki, zaki! Amigos, amigos. ¡Wey! Se pueden volver a aventar la misión de la chatarra si quieren, güey. Una ayudita, un toquecito aquí saliendo del túnel, del aserradero, yéndose a la casa. ¡No mames este, verga! Tuvo un accidente. ¡No mames, güey! Pueden volver a aventar la chatarra para tener 3.500 más, güey. Estaría bueno, ¿eh? ¡Venga, todavía tiene que sacar otro! ¡Venga, todavía tiene que sacar otro! Oye, ¿y si ponemos lote de autos? Yo digo, yo digo, ¿no? No mames, tienes más todavía, ¿eh? ¡Ja, la orilla! ¡Ya sí, güey! La rata tiene como 4.000 o no. Sí lo vamos a ocupar, güey. ¡Amigos, nos están matando! ¡Se van a llevar otra vez mis cosas! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? En el puente, en la salida del aserradero hacia la casa. ¡Ah, diles que no pueden estar los de su puta madre! ¡Pues dime el nombre antes de que te fumen! ¡Voy para allá! ¡Dame el rifle, güey! ¡Maldita sea, güey! ¡Ok! ¡Pare de madera! ¡Marco de madera! ¡Marco de puerta! ¡Garaje de madera! ¡Eh! ¡Radio! ¡Ok! ¡Venga, entonces tengo que dejar esto! ¡Para agarrar esto, güey! ¡Para abrirle en el suelo! ¡Matar a un agüero, güey! ¡Para buscarle! ¡Para el puente, vénganse todos, güey! ¡Si pueden! ¡Sí, ya! ¡No sé cuántos sean! ¡Pare de madera! ¡Cusum, tú vienes por ahí, güey! ¡Puede solar! ¡Pare de madera! ¡Pare de madera! ¡Pare de madera! ¡Ya se lo llevó la verga o no otra área de radio! ¡Y de ahí! ¡Un antrofresón! ¡Me meto! ¡Me atarran encima, güey! ¡Se me matan chichas! ¡En qué puente, güey! ¡Mochila! ¡Listo! ¡Hala, verga! ¡Media hora! ¡El de la cerradero, güey! ¡Ay, chana! ¡Ay, pues ya les caigo con ustedes, güey! ¡Qué pedo! ¡Mira, aquí te dejo más! ¡De hierro! ¡O sea, mi chana es especial, güey! ¡Gracias, papi! ¡Fuego con el güero, güey! ¡Vaya a tirar bala! ¡No, la verga! ¡Por me estás mamando con la puta casa, Nel! ¡Hasta que no termine! ¡No empiezo a tirar una pinche bala! ¡Ah, está el mami, mami, güey! ¡Pinche casa de culera! ¡No sé qué! ¡Ah, bueno! ¡Aguántese, la verga! ¡Lleva, la verga! ¡Tienen comida y agua aquí! ¡El güero tenía! ¡Ay, chana! Ok, este... ¿Qué era? ¡Para ser! ¡Matea uno! ¡Ah, aparte, se arruzca, pues, solo, güey! Luego llega ese güeta... ¡Ya mató a todos! ¡Están rodeando, güey! ¡Que ahora no puedo creer que el sistema de construcción de aquí sea más intuitivo que el de... ¡Matea otro! ¡Ves! ¡Fácil, güey! ¡Genflow! ¡Ah, son esos güeyes, güey! ¡Perrosca muerto, güey! ¡Estrato se ha muerto! ¡Ahí va a llorar, güey! ¡Si se los hubiera chingado, no hubiera hecho nada! ¡Pero ya lo mataron! ¿Era salida? ¡Ticket! ¡Ah, mi hijos de la verga! ¡Ay, cómo son, güey! ¡El team de Iñexus! ¡Eh, déjame que te acompaño, güey! ¡Qué bonito! ¡Ah, espérame que aquí no han sacado esos putos carros de mierda, güey! ¿Qué significa ser Chana? No, es porque, este... En ese dicho de... Este... Si no es Chana, es Juana, ¿no? Una mamada, sí. ¡Sí! ¡Sí! A eso se refiere y se convirtió en algo de una tía a otra cosa. ¡Perro! Esa es la realidad atrás de todo. ¡Esto! Ok. No hay más, güey. Espero que te haya gustado. ¡Ajá! Y el apodo del güero es porque siempre hay un puto cagadero a su alrededor, güey. O sea, o le falla X cosa o X cosa, güey. Es lo normal, ¿no? Esto es por eso la Chana, la Chanaiz. Muralla, pero eso es puerta de muralla. Marco de puerta de muralla. ¡Chingada madre, güey! Se me olvidó que reinicié y no tenía la pinche radio a la verga, güey. ¿Por qué están tan serios a la verga, güey? Porque están muere y muere. Están minando y otros están muere y muere y pues ahí andamos viendo qué hacer. Sigo aquí, talando, haciendo la talacha. Doble trapa, güey. Güey, 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 lo que sigue. Base de... ¡Ah! Si estaba la base de madera, güey. O la volvieron a comprar. No, la puse yo, güey. Ah, a ver. Plano de... Ventana de madera. No, la ventana ya no, güey. Bueno, sí, ventana de madera. Acá te... Armario grande, ¿no? Pilar de madera. Necesito pilares de madera. Fugata, cuchillo, linterna, máscara. Mira, ahí está la máscara. Un filtro, dos correas y un plástico, güey. Mario grande, el Mario personal. Creo que voy a tener que ir al... Faltan, güey. Marco de madera. O sea, falta la puerta de madera, güey. Este es marco de madera. Alca, pudiste arreglar todo el audio, güey. Que bien comentarlo otra vez. Cabrón, no había actualizado mis capturadores de hace tres años, güey. Sí, traen un firmware del 2019, güey. Ya no se me ha chingado. Es lo bueno, güey. No le saben. Mi compa la Alca, güey. Con el Vinci Podcast Full HD y la verga, güey. Pero no actualiza nada. Cabrón, se me fue. Tengo todo actualizado, fíjate. Eso sí se me fue, la neta. Lo bueno es que lo pudiste arreglar, güey. Marco de madera, a ver a la verga. Y luego, ventana de madera. Con una CMG en el piso, pa' let's go. Eh, esto, Silver, no mames. Me has dado un mensajito, güey, pa' arreglar tu pinche micrófono a la verga, güey. A mi pinche micrófono lo vas a arreglar y mañana sabes con poner al chino algo, verga, pa' ese pedo. Pues sí, verga, güey. Pa' que suenes del culo, güey. Pa' que suenes mejor, güey. Pero pa' duró un día, nomás. No le muevas, pendejo, güey, ya. Vale la pena, Silver, güey. Sí, ya se lo había arreglado una vez al puño, pero lo movió todo, güey. Típico, vale, güey. ¿Pueden dar una movida de micrófono? Oigan, alguien anda... Cuando llegas, güey, aquí, ya saben que yo me pongo, güey, no hay pedo. Ok, ya está. Tranquilo, Ferrusca, tranquilo, güey. Bienvenidos a la gente del Ferro, güey. Nada más si, les aparece ahí alguien que le interese, pues toquen ahí el servicio. Oigan, ¿alguien está en el cerradero? Yo. Podrías comparar los planos de la puerta de madera y el marco de madera, pero de las de casa, güey, no de las de la pinche muralla. Porfa, mi amor. ¡Eh, ya las compro! ¿Falta un chingo de madera o todavía en él? Sí, güey, síguele, síguele la perga. Ok, dale, dale. Muy bien. Si tienes chatarras, sí, güey. Porfa. Que el Sumi Sumi anda buscando sus cosas y no tiene radio, güey. ¿Por qué? Ah, pues se la llevaron, güey, esos güeyes. ¿Dónde los compro, güey? Mi pregunta es si solo iban a ir a un Ammunition a comprar cosas, a buscar cosas, ¿por qué verga los volvieron a matar, güey? Güey, fue en el puente, íbamos de la cerradera hacia la casa, saliendo del túnel. Ahí nos mataron. Ya se los agarraron de clientes, güey. ¿Los NPCs, güey? Pues eran como ocho, güey. O sea, eran un chingo. No más, éramos Tuntún y yo, güey. Íbamos para la casa para cambiar los carros de garage. Pero en el túnel pueden pelear, güey, los enemigos sin que sea raíz activa. Un puente de salida, Mateo, es que han hecho changos. Es que no, güey, pueden abrir un pique por esa mamá. Es Nexus y su pandilla. Ajá. No hay mucho que hacer, güey. Tengo entendido que son de la cerradera, ¿no? Eh, güey, no hay nada de vatos que vendan a esas madres. Ya no los que los quitaron. No, no, sí hay, güey. Están atrás, alrededor. No hay en medio. Tienes que ir atrás de los tronquitos y así, güey. ¿Qué onda? O pregúntale a un puto ahí que necesitas hacer una puta puerta para tu casa, güey. Y el pinche Marco. Marco, ¿y qué más? Marco la puerta, güey. El Marco y la puerta nada más, güey. No te vamos a dar más. Pero, ¿quieres hacer los de metal o cuál quieres hacer? No, primero es madera, después es gradiana metal. Ah, ¿no ocupas el print para gradiar? Va, va, va. No, no, no. Lo que sí necesito es que quiten todos sus vehículos a la verga. Yo nada más tengo uno, pero ya en el nuevo, güey. Ya en el viejo no tengo nada. ¡Ay, chana! Quiero buscar bidones de gasolina también, ¿no, güey? Esta mamada, güey. Sí, necesitamos una luteadita así normalona, güey. Sí, lo nexus es legal. Claro, papi, sí, lo nexus es legal. Gracias, nexus por castigarnos. Gracias. Muchas gracias, güey. No, la verdad, yo sé por qué está pelea y pelea, güey. A la verga con esta gente, güey. Verga, a ver si no se cae el techo, güey. En teoría no se debería caer porque no estoy quitando agua, güey. Luego ya se metió la maña. ¿Cuál maña? Aquí están, güey. De hecho, el vato está en mi facción, pero se cambió. No sé por qué. Yo dije, ah, no más. Voy a estar con... Voy a estar con nexus para decirle... Ay, nexus, ¿cómo estás? Te había extrañado. Déjame chuparte el pito. ¿Qué es ese sonido, güey? A la verga. ¿Fue un avión, creo que fue un drop? Es un avión, a la verga, creo que fue un drop. Es un avión, no, no. Es un drop. Es un drop aquí en corto, güey. A ver, chécale. No, pues el mapa, chécale. No tengo mapa encima, verga. No estoy viendo caer aquí luego, luego, güey. Ah, lo estás viendo caer, pues hay que agarrarlo. Pues vamos, güey. Sí, güey. Tienen un loot de ahí al ladito, güey. Estoy viendo el mapa. Tienen el loot ahí al ladito. La cantona puede ir todos, ¿no? Cáiganle, cáiganle, cáiganle en la casa, güey. Vamos por el loot. Tenemos que ir todos, güey. Una duda. Cuando se trata de loot, podemos balasear también a nuestro team, ¿verdad? Sí, 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 completo. De hecho, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van. Ya van, ya va el perita y el hitbox por ese loot, ¿eh? Pero solo son dos, güey. Nada más que ese güey es pro player de valor. Le partimos su madre al pendejo. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Es otra, troca, güero. Me voy. Voy llegando. Llegando también. Nada más van el perita y el hitbox. Van dos nada más. Es esta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es, Tyler? Sí, la dame, ¿no? Sí, la dame, ¿no? Sí, la dame, ¿no? Está volteada. Verga, güey. ¿Vas a sacar un vehículo? Serpente. Espérate, muévela, muévela, muévela. Muévela, porfa. No tienen vehículos de cuatro puertas, pero no tienen que andar cargando, gente. Sí, Nelwe. Aguanta, aguanta, aguanta. Creo que sí. Ah, pero ¿sabes qué, güey? No tengo gasolina en el otro carro, güey. ¿No tienen un vehículo de cuatro puertas, ustedes? No, yo no, güey. Vámonos en dos, güey, a la verga. ¿Dónde están, cabrones? ¿Dónde están? Que nos lo van a ganar. Sí. No, porque si llegamos así, nos van a pepenar. Ya vamos, ya vamos. Por allá el Tyler y yo, ya vamos. ¿Todavía aparece el tiempo en el mapa? Ya están en camino. Yo creo que ese loot ya... Ya lo lootearon, güey. Nos tardamos mucho. Ya han de haber looteado. Ah, pues ni pedo. Es que un pendejo nos volteó la troca. No vale verga ese, güey. Desinteligencia que ya lo lootearon. Ah, raza, güey. Verga, vamos por los planos entonces. Continuamos. Que pudimos verlos matados, ¿no? Ahí. Pues sí, pero nuestro equipo siempre anda valiendo verga porque alguien se voltea, güey. O lo están balaseando o algo así. Ese pinche tonto se pasa de verga, eh. No, no tenemos equipo de respuesta, güey. Y no ofender, ¿verdad? No, de respuesta sí, güey. Responden a todas las pendejadas, pero nomás no actúan. Alendí, güey. Vale, empito, güey. Ah, pues voy a seguir dándole a la atalacha, güey. ¿A qué necesitas? Ay, acá va de llegar un pinche billetudo al canal. Mames, cabrón. Para portón no, ¿verdad? Para puerta, casa. Afirma, afirma, afirma. Ah, bueno, si son esos de portón, entonces. Así o no. Pilar de madera. Silencio, güey, yo no sé qué pedo. Esas no, esas no. Otras. De puerta, de puerta. Aquí no hay nada, vamos a irnos de acá arriba. Para casa, no para muro. Para casa. Está medio pitero que se hayan agarrado la pinche gasolina. De manera como base, ¿no, güey? De hecho, no se debería de poder. Sí, está muy de la verga esa madre. Sí, esa madre está de la verga, güey. Un chitiquetsello a la verga. O sea, entiendo las intenciones, pero, pues, no mames. ¿Quién verga nos va a ir a robar gasolina? Sí, no, y aparte, pues, grate la pinche gota, ¿sabes? No se acaba. Presiona para interactuar con... Eh, muralla, marco para puerta de muralla. No es, ¿verdad? No, 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 no. No es la de casa, güey. Dime qué hora sí, güey, por favor. Entonces sigue buscando su luz. ¿Qué pedo, pinche, Puggy? Eh, doble A Puggy, eh. Ojo. Ojo con el doble A Puggy, güey. Aquí hay puerta de madera. Y marco de puerta de madera, ¿es eso? Sí, güey. Aquí es Silver Tyler, aquí mero. Es que, a mí no me sale nada, güey. ¿Cuánto vale para darte la feria? Deben ser 50, polos. Eh, ajá, 25. Ajá, 25 el marco de madera. Y 25 el marco de puerta. Ah, pero sí, deberían de hacerlo como Ross, o sea, el área pública, que lo mantengan público, la verga, güey. Es correcto. ¿A dónde fuiste, Tyler? ¿Puedo darte la feria, güey? Siento que a esta madre le falta, ¿no? ¿Contigo el alimentario? Ah, tenía la feria. Oigan, si todavía no se han ido, busquen a ver si hay escalera de madera, ¿no? Para subir. Sí, 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 ya la encontré. La escalera de madera. ¿Base de madera ya la tienes? Ya, la base de madera ya, güey. Falta nada más, era la puerta, el marco y la escalera, güey. Ah, sí, sí encontré escalera también. Tráete más madera entonces, Tyler. ¿Tiras serio, güey? Sí, o más chatarra. Bueno, ¿querías casa, verga? Ya voy, ya voy, ya no. ¿Puesta, perro? ¿Puesta? Le pago la pincha mansión, hombre. Eso, verga. Sí me gusta, güey. ¡Pichas putitas! Ok, vamos entonces ahora a hacer... Madre, güey, tenemos que hacer techos, güey. Se llegó, ahí está, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Ya, ya, ya. No mames, que tampoco está el techo. Pilar, pared, ventana, mar... No mames, güey, que tampoco está el techo. No, vete a la verga, así estaba, güey. Ventana, tienda, marco. Oigan, amigos, también falta el techo. No te pases de verga. Cabrón, pues, después de la mente de Tutu me había comprado todos. No compro ni uno, güey. Hombre. ¿Bueno? Escaleras de madera, ¿verdad? Sí, el techo. Alca, escaleras de madera. Ay, acaba de llegar un pinche... ¿Aló, aló? Pensar que sí. Señor constructor. Cr salir, la terrealidad. En fin la theatre. Voy配 una fuente. Rápido. Crecer. Gracias por ver el video 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 Vamos a ocupar un vergel de azufre, ¿no? Sí, güey, para que hagan más de cuatro y se lo roben ¡Galán, pincha bola de pendejos! Luego, ¿qué les van a robar? No mames, qué pena Venga, ya casi llego a deforestador ¡Huevo! Padre el deforestador Venimos, Altis Venimos, Altis Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal El techo está en el carro La chingada, ¿de qué hablas, güey? ¡Que lo traigan los vatos, güey! Calabarí, ¿cómo estás? Todo al 100, papi Todo al 100 Acabas de llegar la chamba Espero que te haya ido chido Hido mamalón Hido al 100% Hido bien verga Ah, yo dije La verga, ¿qué mejoró, güey? Las paredes no serían mejor todo, güey Porque si destruyen la base O sea, si la base requiere un C4 Y la pared de 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 Metal 2 Está lo mismo, güey O sea, tienes que Los cimientos, papi No puedes estar mamado de arriba Y patitas culeras de abajo, güey Ábrenos Sondo estos, güey Ábrenos, güey Sacar mi coche, güey ¡Ah, mames! El doctor se movió del lugar ¡Qué chingón! Para que veas que hay progreso Poco a poco el seguro social Está haciendo su jale, güey Me queda requebrada Es que el presidente Evo Mowaras No está haciendo su jale, güey Te pico A ver, te pongo los... Ahí, en el armario En el armario En el armario En el armario Ah, en el armario Te lo pongo Por fin, sí ¿Qué quieres, jefe? ¿Que vaya a picar más o qué? Pues... Sí, güey Tú sí Nos falta metal Te llevo maderita, Alca Ahorita nomás refuerzo el techo Y ya no me alcanza Gracias, gracias Ya tiene los planos ahí Te llevo dos mil más A seguirle con el picking Los metió en una mochila Capaz que los metió en otra mochila, güey Eso puede ser Pero mira, aquí les vale verga Como quiera Puerta de madera Marco de puerta de madera Y escalera de madera Muy bien ¿Qué verga está pasando, güey, allá afuera? Desde que termine Meto la madera Mira, esta es mía, por ejemplo Marco de puerta de garage de madera Dale, por fin, mete Listo, ahí metí dos mil De maderita Gracias a mi rey Yo creo que voy a irse yendo a talar un ratillo más, ¿no? Para poder sacarnos madera Pues... Ocupan metal Tengo cuatro mil yo en... Conmigo todavía, güey Ah, ok Esos dos mil son seis bolos Pero... Sí, güey Pero todavía falta el... O sea, sí falta Si quieres ir sacando madera, güey Adelante Se te agradece Pero ¿qué hace falta? Pues madera Madera y metal ¿Más madera? Madera, metal, madera y metal Sí, güey Sí, sí, sí ¿No quieren que me pueda pescar un poquillo para sacar comida? Como gustes Lo que quieras, güey Todo falta, güey Ahora sí que... Lo que gustes a la verga Ya está, ya está Ok, eh... ¿Dónde está el techo, güey? Ventana, pared Murallas, escaleras ¿Quién agarró la caña de pescar? Alfalta Vete a la verga Que no agarró ¿Está pescando ya? Ah, entonces vas a ir con la madera ¿O no me quieren dar un pico Y me voy a picar? Ya no, compraste tú un pico Se me perdió el puto techo, güey ¿No encontraste el techo, güey? No, no lo encontré Pero mira, te dejo hierro, tornillos, cobre ¿Tienes pico, Alfalta? Aluminio Y carbón Ya se ríe Pues ahorita voy a... Pues voy a buscar el... El techo, güey Sí, güey Sí, sí, sí Necesitamos Si no, no puedo avanzar, güey Voy a buscar el techo Dale, papi Ok, entonces... Vamos a ver una escalera, güey Una escalera Y... De la escalera Una puerta Y luego... Un... Un... Un marco ¡Ale, Dora! Lígame contigo Vas a ir a picar Voy a buscar el techo A la cerradero Pero... Te dejo ¿Puedes llevar el carro, yo? Así que ya se perdió ese plano, la verga, güey ¿Alguien tiene 25 de... Chatarra para comprar el techo? Yo tengo, güey ¿Y dónde estás? Ah, aquí estás Se perdió el puto plano, güey Es cierto, güey Ah, no puede ser, güey ¿Tú crees, güey? Ay, acaba de llegar un pinche de billete Todo el camano Pa' que se diviertan estos güeyes, güey Que tengan acá más... Más rol ¿A poco no se culió? Ay, Miguel ¿Dónde está el pinche de billete? No, 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 no ¿Dónde está el pinche de la mezcla o tos ese? ¿Dónde está el pinche de la mezcla o tos ese? Tamara, va a faltar un puto postecito Aquí estoy Oye, sí, güey Tienes que haber reportado Ve al pinche canal No tienes que mejorar No, no, no No, los marcos no se pueden Ya chequé Ya chequé Y no, güey Mira Este es del techo Espérate, este no es Y de acá A ver si me sale la opción No me sale la opción No, no me sale ¿Cómo será más cómodo? ¿Así, güey, más cómodo? Yo, hello, guys ¿Tienes algún gasolín? No, papi De hecho, no tenemos bidones Rotearlos en los carrillos Ándale, de aquí sí se ve chido este pedo Te voy a dejar sulfur, güey 200 de carbón No sé por qué chingas sirvan Pero Les voy a dejar eso Ya tengo el techo, Capón Gracias, mi rey Eres un ángel Ahora sí va a haber Vigilancia de la buena, güey De la chingona, mi amor Ok, ahora necesitamos Para el Eh, güey Como ya van a quitar todo de los carros Voy a poner toda la chatarra aquí adentro, güey Ok Este Ya si se la roban Pues ya, GG No, pues si no te vas a andar agarrando a vergasos Déjala en O sea, nada más déjala en el armario Hasta que te vayas, güey Ah, ya de ahí la agarro Ah, ok, ok, ok ¿Ya sacaste tus carros, Popo? ¿Ya los cambiaste de cochera? Sí, ya, 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 ya Ya además tengo uno fuera ahorita Ya está No nos falta el mejor sniper de todo México Ah, dice que no lo molestamos ahorita Que así está bien Los voy a tumbar Esos hijos de la verga, güey Pinche raza, madafaka Que vengo a traer ese pinche papalote Lo voy a tronar A mí me vale verlo Tómbalo a la verga Sí, güey, sí Yo también, güey ¿Qué pasó? Tómbelo a la verga Tómbelo Sin miedo Es puro pinche desesperada aquí Véate, esto lo ha sacado Me lleva a la verga, güey Oye, acaba de llegar un pinche billetudo al canal El pinche papalote que anda volando ahí ¿Por qué no me dicen, gente, que le estoy cagando? Esta va aquí, güey Arriba es donde ya van, no, así Si no, yo le pego al verga, eh ¡Ay, Miguel! Sí Para que reconozca mis... Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Grandes ustedes, eh Grandes La verga con la casa, güey Me pregunto si no estaría bien unas ventanas aquí, güey A los lados Sí, yo creo que sí, güey, ¿no? Porque igual se ve bien Eh, te lo pongo también ahí en el baúl, Alca El... Sí, güey De hecho O sea, de hecho Podrían ser arriba Aquí arriba Tienen que ir tapado Entonces aquí todo esto Van a ser ventanas, güey No podemos estar así ¿Están de acuerdo? Es extendible ¿Por qué, güey? Llenes de Facebook, mi amor Aquí streameamos más de 50 minutos por día Te parecerá increíble Pero aquí es distinto Toma, ahí hay un radio, eh, güey Para que lo agarres Ahí adentro Más alto, güey Faspeate que hasta eso Chingue su madre ¿Será? Más alto, güey Eso me hace exagerado, güey Otro piso Esa me tinche, me apache Ando bien cachondo Hijo de la verga Sácatela, sácatela Pégame contra el pinche muro este, güey ¡Techo de madera! Gracias, güey Ok, entonces Ventana, puerta, muralla Marco de puerta de garage Ventana de madera Oigan, la que se perdió Es... Techo de verga, güey No me digas que la que perdió Es la del pinche marco De la ventana, güey Porque me voy a pegar un puto tiro Si da, fue esa la que perdí, güey Pregunté si si se podía Marco de madera Aquí está, güey Marco de madera Ahí está Eh, bandas Creo que tenemos un problema, eh ¿Cuál? Creo que tenemos que mover todas las cosas ¿De qué verga hablas? De las... No sé qué vergas, güey Ah, sí, güey Sí, nada más puedes dejar un kit No puede haber nada en el aserradero Ni en los coches, güey Tiene que estar en la base Para que tenga sentido el rayo Pero no tenemos espacio, güey Hay que hacer más cajas ¿Hacemos las cajas normales o qué? Porque la otra cuesta bien cara No, son 50 de metal La 40 ya lo bajaron, lo bajaron Ah, ok Entonces, ¿qué? Sí tiene ahí para meter mis cosas ahí O sea, cosa de todos nosotros No, güey Es que tienen demasiadas pendejadas Que han estado recolectando Vayan, vayan y hagan cajas Las tienen que hacer en el aserradero, güey Yo aquí... Oye, güey, pero la caja personal Yo ya hice una Y no vale por pura verga No, no, no Tenemos para hacer el armario grande, güey Yo tengo 66 de metal de alta calidad Junten otros 24 y hacemos dos Acá tengo 34, güey Acá tengo 34, se los llevo Vente, 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 vente Aquí los dejo en el armario este, güey Para allá ¿Vas tú, Tuntum, o qué? Sí, 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 sí Ya por mí te vas a sacar todo el coche Oye, Tuntum, ya te debe quedar poquito de tiempo Si está al lado esta mierda ¿Por qué puta madre? Me queda una hora, mía, la verga Pues es que ¿pa' qué se las gastan, papis? Hay que ponernos de acuerdo, güey En el horario para entrar todos juntos Entran un puto temprano, cabrón Parece que no tienen nada más que hacer Y no creo que tengan más que hacer, güey Pues es que a la una hasta empezamos chido, güey Y terminamos mal Pero el server cierra hasta las 11 de la noche, güey Podríamos aprovechar Una hora chida Que el server cierra hasta las 11 de la noche de nosotros Ah, verga Ah, bueno Yo pensé que salgaba a las 8, güey No, 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 no No, la última, la primera, última vez Que les salgaba a las 8, ¿no? No, yo le pregunté a Tannisen Y dijo que hasta las 11 A la verga, Tyler No mames, no te mire, güey Sorry No, ese médico Lo bueno que puede curar Menos mal, güey Aquí hay manitas mágicas ¿Quieres que te mete el dedito? Ahorita te lo meto Que a toda madre está quedando esta mamada, eh El pinche Tyler sacando todos los carros, güey Es que... Tiene como 20 carros el puño Tengo chingos de cosas guarradas, güey En los carros Ahorita que pongan las madres Voy a checar en cada tronca A ver qué tengo Yo igual no creo que las revisen, güey Cada una Y hay 100 de... De metal chingón Un momento, 3 pilares, chingas ¿Y dónde falta pilar aquí, güey? Ah, ya sé El pinche Tyler tiene colección de autos, güey Va a sacar tu pinche Y... Tu eventito de autos aquí en el juego Perros con perros ¿Estás abierto tú por esa madre o no? Si no hubiera Va a faltar... Un puto pilar, güey Sabio Paré... Saqué el pilar, no saqué el pilar Le pondrías otro piso donde estás construyendo Esa es la idea ¡Vale, lluevele su carro! Nada más que quiero que quede... Que quede... Que quede todo bien protegidito antes de... Continuar para arriba Que no se puedan meter Perdido Es que tiene su chiste, está mamada ¿Quién no se ha conectado? Que tiene un verbo de carros El pinche Delta, ¿va? Delta, güey Tiene un putero de carros, güey No se ha conectado Esa verga se conecta... Como dentro de una hora, güey Apenas Papi, ¿te puedes conectar? Necesitamos que muevas tus carros a la verga Va a haber caído la... La muchacha, supongo Si, yo cierro aquí Y a la verga ¿Qué pasó? Es que se va a bullar todo Creo que andé a pecar, güey Llevo, llevo No te oigo Si lo que quieres es hablarme, no te oigo Putita ¿Alguien sabe quién tiene el blueprint para armar la cajota grande? Yo la tengo, güey Ven Si, la pinche puerta No vas a meter un pinche chamuco Lo saco de la mochila Listo, buen hombre Hablas por el radio, güey Ah, está pinche gente Estamos enfrente, hijos de la verga Cuidado, tonto ¿No me quieres llevar al acerradero, güey? ¿Va? Vamos, 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 vamos A ver... Déjame, meto los coches y meto cosas a la mamá de esa Ok, regálame una camioneta, verga Tienes tres, verga Qué pobre Perdí todas hoy, güey Te regalo esa, la que está ahí Esa, esa media te la regalo ¿Esta? ¿Esta? Sí, pero no arranques, no arranques Porque tengo cosas Pinche taller de toretto aquí Con todas las trucas del silver Hay que si hay algo en la guantera Y la cajuela, güey Ah, no, 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 chica Tomate, es que el carro pendejo Ya, morros, yo me conecto ahorita más al ratillo Para que no se me acaben bien las horas Me voy a conectar ahorita en un ratito ¿Ya dejaste toda la madera? Toda la madera y el metal también, pa' Gracias El aluminio lo ocupan Lo dejo también La madera, güey Nada Todo, ¿no? Ah, ok Va, perfecto Ahorita les caigo más al ratillo Vale, tío Joder Ah, chingué la madera, güey Oye, pero la madera No hay nada, güey, ¿dónde la dejaron? Me la llevé yo Para ir a hacer la madre esa, güey ¿La necesitas? Pero te llevaste los dos mil que había, verga Llevó mil, a la verga ¿Pero cuánto ocupo? Es que no sé cuánto ocupaba Perdón, perdón Dos mil no, güey, güey Ni ocupas madera, vergas, tornillos y metal Ah, no mames, ¿neta? Sí, güey, te des nada más Creo que son cuarenta placas de metal Y diez tornillos nada más Lo puedes checar, güey, ahí en la mesa esa A la verga Y no dejó la madera, aquí está, güey Ay, mi pendejo Sí, sí, sí Cumple el rol de su máscara, Tuntún Completamente ¿Cuántos me hago, Alga? Me alcanza como para cuatro o cinco Dos, dos nomás, güey No necesitamos más, yo creo Vale, güey ¿Perdón, nomás, no? No, estaquen, estaquen Putos ordenen Pues también se maman Pues hay como cincuenta ítems en el juego, güey Nada más, no hay más Estos vergas no estaquean, güey Ah, sí, putito Ahí está, ahí te lo dejé para que lo guardes Toma agua Toma agua, Japón ¿Te acertaste que me lo iba a robar o qué, verga? Es que era ya mañazo, güey Vámonos, vámonos, vámonos Ok, la verga Tomar agüita Vamos a tomar agüita Me bajó, me bajó, me bajó, me bajó No, están pensando acá bien minecraftianamente, güey Que son un putazo de ítems por todos lados Pero no, güey O sea, a lo mucho son cincuenta ítems distintos Que hay ahorita Los blueprints es lo que más ocupa espacio Venga, venga, venga Ay, ay, ay Con mi primo Eso da igual, güey Verdad, ahí se conecta el pinche Delta, güey Uy, mañana me dan mi codiguito de recién Uy, no me quería podcast Fuck it, güey Amigos, ¿cómo me paro del sillón? Nomás tú te puedes atar en un sillón Pícala a la E, verga No Otro coque Tampoco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias De nada Problema arreglado No, no, se vuelve a sentar No, no, se vuelve a sentar Se vuelve a sentar ¿Cómo? ¿Cómo que te volviste a sentar? Mi coca chinito Se vuelve a sentar ¿Cómo era el menú de las acciones? ¿F qué? Eh, con punto tal vez Ahora estoy sentado en el aire, güey Eh, X, Z F3 es las acciones Punto, también es para el personaje Y es que no te puedo matar Porque no hay médicos, güey Como siempre Ahorita que lo estoy jugando, güey Oye, ¿qué hora va a venir tu pinche novia? Necesitamos tener un médico, güey La pinche novia no vale para pura verga ¡Oye, Alka! ¿Qué onda, mi rey? Ahorita me acabo de instalar un modpack de Minecraft Se llama AllMods8 No sé qué verga Pero trae lo mismo El QuarraCraft, esa madre Es correcto O sea, ese es QuarraCraft Es correcto el que usamos De hecho ¡Ay! Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal De hecho este le modificamos Le metimos unos mods más, güey Si lo quieres no lo he usado, güey, eh Porque está muy desbalanceado ¿Querés hacer una serie, monstruo, qué, putito? ¿Sí? ¿No? ¡Sí! Sí, güey, sí querían Era el plan Los vamos a invitar, güey ¡Oye! Saludos, Estivado, Team Live Garage Visiten, besito Si tengo ganas de jugar Minecraft, güey Ahí tengo mi pinche mundo survival Que no he continuado, güey Que no he continuado, güey Ein Continuar esa madre pero como siempre estamos en bergau ok y ya quedó falta aquí falta aquí falta aquí falta aquí de este ladito y luego otro techo más wey si alguien se está haciendo pendejo y quiere tener madera es bienvenido ¿necesitas madera? si papi y nadie está nadie está cortando madera no ¿tienes hacha? en el baúl ya encontré hacha voy por madera es pichana eficiente wey como debe ser wey es acordado del edge of empire donde veía un aldeano huevón y lo ponían a trabajar pues nada más que hay varios es que aquí sobran los aldeanos los pinches aldeanos huevones y a a a Ok No se pueden quejar cabrón Porque esto está quedando gigantesco Voy a ponerle gas al bochito Si se puede entrar aquí hasta gas A la de siempre Y a la verga El que sacó su carlo lo sacó Delta culero Acaba de llegar un pinche billetudo al canal Rust style Pinche taylor ya vámonos wey Pinche taylor mamahuevo No mames y como entro a la gas Espérame wey ¿A dónde vas cabrón? Espérame No se puede Hay doble muro Puedes abrir las puertas wey Ay Chan Hijo de la Te puede poner aquí Eres una puta mierda Que verga Está pasando Especifica ¿Quién es la mierda? Mierda aguantó Mierda aguantó Necesitamos Un pilar más wey Y todo lo demás En pared de madera Chingar su madre Toda la puta madera Ay wey Qué mamada Me falta Me falta marco aquí No No me da basto la madera La mamadera papi La mamadera Pero ya con esto Vamos a tener Una pinche Torre de vigilancia Bien maníaca Bien maníaca Dos pisos llenos de ventanas Pa' asomarse wey Por si llegan Ok Yo creo que nadie va a llegar wey Pero No voy a hacer El pez que se pone En los raidos o blinds Y eso No sé Qué tan Qué tan chido sea Lo que sí es que A todo mundo Se le va a estar perdiendo La puerta En esta mamada Yo sé Cuando salgan las alarmas Esa alarma Puede ser De petrolera De que alguien La está haciendo Entonces puedes ir A Conterriarla Cuánto te urge De madera alta Para llevarte Y luego seguir talando No, pues mucho papi Mucho, mucho, mucho No te preocupes Hay rivales Aquí afuera de la casa Wey, echando vueltas No, pero para que te cuides No, pero para que te cuides Vente, 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 vente Vente, vente Déjame lanzo, déjame lanzo 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 Déjame lanzo, déjame lanzo, déjame lanzo ¡Córrele, gordo! Ahí voy, ahí voy padre. Ahí voy, ahí voy. ¡Guanta, guanta, guanta! Oh, que la verga, wey. Pues ya estoy aquí, que pedo. ¿Voy aquí a la sala? Ya voy, ya voy. Ya pusieron todo hasta la verga esto, wey. Ay, ¿por qué, wey? Vamos a conseguir 70 de madera antes del desmadre. Ya la tronaron, la tronaron, wey. Sí, wey. ¿Dónde están? ¡Apúrense, wey! ¿Eso es lo que pueden hacer, wey? Sí, wey, pero están radiando la base, wey, de estos weyes. ¡Ay, viva ahí, wey! ¡Es comunitario! ¿Cómo no? Ahí está la del hitbox y esos cabrones. Mi compusión en la puta entrada por el otro lado. Sí, se escuchan los ecuatrados, están radiando, wey. Sí, wey, están radiando ahí la base. ¿Vamos a ir o qué? ¡Llegando, ya vamos llegando! ¿Cómo se escribe en el chat de los paramilitares para decirles? FC. A ver, ¿dónde están? Ahí está el mío, eh. ¡Apúrense, vergas! ¡Apúrense, culoos! ¡Ya vamos llegando, ya vamos llegando! Estamos a... dos minutos. ¿Ya se escuchan los dergazos todos? ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Date, pendejo, porque me voy a poner atrás de ellos! Y nos vamos a bajar a matar. 10-4, 10-4. Ya vamos, al que yo también. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ponte trucha! Ya, ya llegaron, venga, 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 vamos. Voy a abrir, huertrucha, eh. Apúntenos a la puerta. ¡Muerto! ¡Muerto uno! Me atrasa, pinche tontoma, eh. Un, no, no! Tu ves con el ¡Suscríbete! Tengo que esperarme, güey. Ah, güey, llegó el hitbox. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que lo mismo sin médicos, güey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Ferrusca ya se conectó. ¡Suscríbete! 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 de puta, güey. Ya no hay nadie, ya no hay nadie, güey. Se fueron dos camionetas. ¿Se fueron todos? Sí, güey. ¿Cómo que es Dimitro? Aquí está Silver, eh, el hueco. Sí, ahí está el cuerpo de Silver. ¿Se han ido ya todos? Sí, se fueron dos camionetas negras. Ah, pal, es que no te veo el nombre, tío. Te iba a disparar. No, soy Dimitro, 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 soy de aquí. Ya, 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 mamito. Es Dimitro, digo, pero si no le veo el nombre. Bueno, nada más tronaron la gara. ¿Quién es esto? Este es de Silver, creo. Es de los de mi lado. ¿De los que ha atacado o no? No, 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 es de los míos. No, yo solo maté a uno, maté al Laxus, nada más. Ah, pues, toma. ¿Y se han virado? Sí, se fueron en dos camionetas. Yo estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Espérate, que vengan, estoy lleno, estoy lleno. Sí, es que ya recogí loot. Ahorita vienen, ahorita vienen. Tranqui, tranqui, ya llegaron, ya llegaron. Tranqui, nada más que vienen alborotados. ¡Ey, ey, ey! Ese es mi load. ¡Ey, Tyler! Oigan, ¿y ya no podemos cargar gasolina entonces? Creo que sí. No, sí, güey, está entera. No, la explotaron. Espera, espera, güey. Ey, ¿quién ustedes looteó mi...? Yo, 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 yo te tengo. ¿Ah, sí? ¿Tienes? Ven tú, tú. ¡Para, coño! Mira, iba a lootear lo demás, nada, es que de veras, güey. Ven, verga. Aquí estoy, padre. No, 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 lo llevo encima, yo llevo encima, pero... Sí, lo he cerrado. A ver, tenía... Listo. Ya está, ya lo tienes. Ah, va. Espérame, que todavía hay más mamadas. Sí, no había mis balitas y todo eso. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Se lo tronaron o no lo escorrieron? A ver. No, pues me quedé solo, güey. Pues mataron a todos, literal, a todos, güey. Mataron a todos, güey. Me quedé en un pinche arbusto después de matar nomás a uno. Eran dos camionetas llenas de huellas. Pero ¿cuántos? Ocho máximo, ¿no? Pero una pregunta. Pues supongo que eran ocho máximo, porque eran dos camionetas. ¿Y qué te han entrado con T4 o algo? Sí. Una cosa, ¿y a Hit no le están ayudando ahora? Que Hit ha dicho que ayuda, ayuda. No, se fueron, se fueron del... Estaba aquí, Hit y Perita vinieron aquí a ayudar. Ah, vale, vale, vale. Ok. Oye, ¿tú te quedaste con el otro rifle? Una pregunta, ¿pero no han tenido que romper la muralla? ¿No? ¿Entraron? No sé si entraron por aquel lado, eh. Cualquiera puede abrir, cualquiera puede abrir. Espérate, pero no sé si por aquel lado, pero yo creo que por aquel lado abrieron, eh. No vale para nada entonces. Ah, no. Ah, no. No, no, no rompieron. No, entonces les valió. Abrieron como si nada. Es una mierda eso. Claro, es que... A ver, se puede poner el código, pero creo que lo pueden abrir igualmente, ¿sabes? Se supone que el código solo podemos abrirlo los de la facción. Claro. Pero mira, escucha, no sé el código, ¿vale? Y se abre. No, ¿qué es esto? Claro, es que ese es el problema. Sí. Digo, a lo mejor solamente la facción puede abrirla sin código, pero si ellos también pueden abrirlo. Sí, exacto. Y este es el luz de perita y de hit. Esos dos mochiles. Ah, vale, vale, vale. Mete un tonto y el otro rifle. Tú ya traes, tú ya traes. Sí, güey. Te quedaste con los armarios grandes y eso, ¿verdad? Muy buenas. No, güey. Traían los armarios grandes. Se han ido, ¿no? Sí, traían los armarios grandes. Se han ido, ¿no? Sí, güey. No, pues no valió verga entonces. ¿Valieron verga? No, man. Pero si no me han raideado, no me han cogido nada. No, no, no. Robaron allá adentro, no sé. O robaron algunos cuerpos. Sí, pero a mi luz no la han robado. Que, oye, pues, agradece. No, es que no podían salir, no podían salir. ¿Y cómo han salido? Si salían, los balaseaba yo, pero salieron en dos camionetas y se fueron corriendo. Y ya, no hay más. Tendremos que vengarnos, ¿no? Es correcto, amigo. Así debería ser. ¿Dónde viven ustedes? Que les vamos a echar una mano. Esto no se olvida, ¿eh, Dimitro? ¿Qué necesitan? Esto no se olvida. Vamos, vamos. ¿Podemos ir? ¡Gente! Todos los que habéis ayudado. Esto no se olvida, ¿eh? Devolveremos el favor. Eh, escúchame. ¿De qué hablan? Hits. ¿Cómo que güero dejó así abierto de qué hablan? Muchas gracias. Agradece mucho. Me han pillado fuera de base, tío, y desnudo. ¿De qué habla inteligencia? ¿En qué hablan? Los llamativos se oloraron en los armarios. Así se actualizaban, ¿de acuerdo? Entraron porque el güero se los vio cerrar. ¡Ah, no mames! No es cierto, güey No te pases de verga Díganme que no es cierto esa mamada Verga, pues que no se enteren, cabrón Porque... Inchichana, güey Inchichana, cabrón No, no lo puedo creer, gente No lo puedo creer, me están mintiendo, güey Necesito ver clip, güey Me informa de inteligencia Que Chana dejó abierta la puerta de la gasolinera Y que así pudieron pasar, güey No te pases de verga ¿Eso se salió el culero? ¿Pinche culo? No te muevas, no te muevas Verga, por eso se salió el madafaka Ahí quedó, padre No te mames Oye, esta pinche camioneta atronada Interésala, a la verga Es mi regalo, ¿no, Taylor? Es el de perro A la verga, va a explotar A la verga Taylor, tú puedes Sálvala, Taylor Sálvala, güey Sálvala, güey Sálvala, güey Eso, cabrón Sálvala Sí se puede Sí se puede No mames Será que la pague, güey No mames Se desconectó El hijo de su puta madre ¡Cúbete, súbete! Dile a mi familia que los quiero Si esto sale mal Apúrale, verga Ya se apagó Se apagó Se apagó Se apagó, güey Ay, mi pendejo, güey No mames ¿Dónde está el clip, gente? Pásenlo acá El Discord de clips El disco de su puta madre Necesito ver eso, güey A ver Verga, güey No me llegan esto, güey No me llegan esto, güey